Yo soy puro ra de verdad calle calle El que se dobló no me importa que se vaya Yo sigo rapeando entre Callejón y Valle Pa' que el puro cabece y el que no que se calle Sigo haciendo rap porque le gusta esta vaina La gente de San Cristóbal también la gente de Jaina Tigre de Capotillo también de Sabana Larga Que me llaman y me dicen velo a no suelte esa vaina Sigue le metiendo cabrón que tú tienes don Sigue prendiendo en fuego la calle y los callejón Sin doblarte por favor no te unas al montón Dijo de puta, son frágil como el vasocón Y tienen demas, tienen demas Pero no valor pa' danos problemas Tienen demas, tienen demas Se rebosan porque uno se burla del sistema Y tienen demas, tienen demas Pero no valor pa' danos problemas Tienen demas, tienen demas Se rebosan porque uno se burla del sistema En la vía, yo no acepto porquería Ando desacatado de noche y de día No respeto tigres, tampoco policía A mí no me descotorra ni venga con melodía Los trabajos que he pasado son los que ha hecho eso Yo todo el tiempo ando loco detrás del peso Un tiempo preso pasó el proceso Pero lamentablemente soy el mejor en esto Y era que me estaba trancando El amargo está bajando, me sigo dando Pide gente que están hablando Y tienen que bajarse, siempre está mamando Y tienen demas, tienen demas Pero no valor pa' danos problemas Tienen demas, tienen demas Se rebosan porque uno se burla del sistema Y tienen demas, tienen demas, pero no valor pa' danos problema. Tienen demas, tienen demas, se rebosan porque uno se burla del sistema. Velo el de la cotorra, junto a Torrento, la torre de control. Esta vuelta la hicimos en The Hobby, el punto lirical, chapé, el del flow. Torre de control entertainment, la gente que tienen el caco en modo de vuelo.